Y ya estamos de regreso en este especial, programa especial de MBM Deportes, en esta final del Nacional Sub-17 Scotiabank, bueno ya lo saben, todo esto es Nacional de Fútbol Soccer Amateur, pero bueno, se está jugando como profesionales estos muchachitos y bueno, vámonos ahora directo con nuestro compañero José Alfredo Canseco, quien tiene una entrevista con Adalberto López, quien es director del sector amateur de la Federación Mexicana de Fútbol, vamos a ver qué es lo que platicó este Adalberto López. Amigos, pues ahora tenemos el gusto de saludar a nuestro amigo Adalberto López, él es director del sector amateur de la Federación Mexicana de Fútbol, Adalberto, muchas gracias por esta entrevista, ¿qué te deja este torneo nacional Sub-17? Gracias Alfredo por la oportunidad, esto nos deja la verdad una gran satisfacción que compartimos con todos los chavos, los campeonatos nacionales, la realidad es que no se ve, pero la preparación que hace la Federación Mexicana de Fútbol para poder llevar a cabo este tipo de eventos, pues implica muchos meses de viajes, muchos meses de organización, muchos meses de comunicación con la gente del municipio, que en este caso ha sido un gran, gran, gran apoyo, encabezado por, liderado por Javier Villacaña, a quien estamos muy agradecidos, pero nos deja una experiencia a nosotros, pero lo más importante es que se la deja a los 714 futbolistas que vinieron a Oaxaca a llevarse una experiencia única. Ya en lo futbolístico, qué bárbaro, ¿qué nivel mostraron los muchachos? Sí, la verdad es que el tema deportivo siempre es una cuestión que es resultado del proceso que se hace previo al nacional, así como acá hay un gran trabajo, la realidad es que en los estados se trabaja meses, con muchos meses de anticipación, hacen una gran organización estatal para poder traer a un equipo muy competitivo y eso resulta en que el campeonato nacional pues tenga un nivel técnico de alto rendimiento. Y es por eso que lo que tú comentabas es muy relevante, cuando hacemos un campeonato nacional buscamos hacer un evento muy cercano a lo profesional, los chavos acá se quedaron en unos hoteles espectaculares, 5 estrellas recibieron alimentos dados por nutriólogas de selección nacionales, los uniformes, vaya, les damos un entorno en donde los chavos... Nuevamente le agradezco a Adalberto, una de las facilidades prestadas a MVM Televisión para tener la cobertura y por esta entrevista y pues ojalá nos puedan empacar en las maletas rumbo a Juárez. Perfecto, pues ojalá que sí nos puedan acompañar, la verdad es que el sector amateur crece cuando hacemos y sumamos más. Es tan grande esto, hay 15 millones de jugadores en México que si no sumamos esfuerzos es muy difícil poderlos atender. Así que muchas gracias, gracias a todo el equipo de MVM y aprovechar también para agradecer al gran equipo del sector amateur que está conformado por gente que no se necesariamente se ve pero que está, da su corazón por cambiar la vida de millones de mexicanos a través de fútbol. Bueno amigos, pues continuamos con más de este programa especial de la final del Campeonato Nacional de Scotiabank Sub-17. Está muy interesante la información de Adalberto López, quien también ya lo tuvimos en el programa cuando fue el anuncio oficial aquí en Oaxaca de lo que iba a ser este Nacional Sub-17 Scotiabank y bueno, ahí está entonces Alfredito Canseco, quien también está aquí desde tempranito en el Benito Juárez sacando toda la información y todos los pormenores de esta gran final. Oye, Pablito, te la sacaste, José, José Alfredo Canseco. Se escucha muy espectacular, ¿no? Sucede padre. Pues precisamente, precisamente, tan espectacular se escucha y ahora José Alfredo Canseco se encuentra con el secretario particular del licenciado Javier Villacaña, presidente municipal de Oaxaca de Juárez y él es Tony Reyes. Vamos a ver qué nos dice. Bueno amigos, pues nuevamente aquí desde el Estadio Benito Juárez, ya después de la gran final de este torneo nacional Sub-17 Scotiabank, en el que se corona campeón Aguascalientes merecidamente y me encuentro con Mario Antonio Reyes, secretario particular del licenciado Javier Villacaña Jiménez, presidente municipal de Oaxaca de Juárez. Antonio, un excelente evento en Oaxaca. Tony, ya sabes amigo, te agradezco la entrevista. Fíjate que, pues sí, un gran evento. De estos eventos queremos el ayuntamiento que encabeza Javier Villacaña que se realicen aquí en Oaxaca. Una, por la derrama económica, como lo veníamos diciendo en entrevistas pasadas, mostrar nuestra cultura, mostrar otro rostro de lo que es Oaxaca, la gastronomía, la sencillez, la calidez que podemos arropar y que podemos albergar esta ciudad capital a toda esta gente que se hizo en Oaxaca este torneo Sub-17. De verdad, yo quiero agradecerle y hacerle un gran reconocimiento a la Federación Mexicana de Fútbol, a Mateo, a nuestro amigo y un aliado de Oaxaca, así le he llamado en todas las entrevistas, donde me lo han hecho, se volvió un aliado de Oaxaca, Adalberto López. Afortunadamente, digo, el municipio de Oaxaca de Juárez, el ayuntamiento, que como mencionas en cabeza del licenciado Javier Villacaña, pues mostró que tiene la capacidad para ayudar en la logística de este tipo de eventos, Tony. Claro que sí, fíjate que ahí fue una gran ayuda que el presidente tenga un liderazgo muy, muy presente. La verdad que nos motiva a todos los funcionarios. A que se diera la final acá, pues le agradecemos al gobernador Gavino Pueblo de Agudo y obviamente a su directora Julieta, a Alberto Vargas Varela. ¿Algo más que quieras agregar, Tony? Pues nada, agradecerle a MBM, de verdad, todo el respaldo, todo el seguimiento que le dieron a los partidos, todo lo que se estuvo dando, a todos los aficionados al fútbol, de verdad, gracias por asistir a los partidos, a la selección de Oaxaca, que de verdad, muy dignamente el representó. Desafortunadamente, pues así es el fútbol, se gana o se pierde y era una eliminatoria muy rápida. Y de verdad, agradecerle en nombre del presidente municipal, Javier Villacaña, a todo Oaxaca que hayamos tenido este tipo de eventos, al gobierno del estado. Bueno, pues agradeciéndole a Tony Reyes su valioso tiempo y continuamos con más de este programa especial en la cobertura de la gran final del Torneo Nacional de Scotiabank Sub-17. Y con mucha emoción vamos a ver la ceremonia de premiación de este Torneo Nacional Sub-17 Scotiabank y también la entrevista con los ganadores. Al término del emocionante partido de la final del Torneo Nacional Sub-17 Scotiabank, con la presencia del licenciado Adalberto López Martínez, director del sector amateur de la Federación Mexicana de Fútbol, Claudio Ruiz Solana, presidente del Consejo de Colaboración Municipal de Oaxaca de Juárez, Mario Antonio Reyes, secretario particular del licenciado Javier Villacaña Jiménez, presidente municipal de Oaxaca de Juárez, y de Julieta García Leiva, directora de la CEJUDE, se llevó a cabo la premiación a los ganadores del evento. Antes de premiar a los ganadores del evento, el sector amateur entregó un reconocimiento al municipio de Oaxaca de Juárez, que recibió Claudio Ruiz Solana. Minutos después, en primer turno se premió al equipo más disciplinado, Aguascalientes. Momentos después, al campeón de goleo, que fue el delantero de Aguascalientes, Armando Bernal. Momentos después, al jugador más valioso, que sin duda alguna fue el portero de la selección del Estado de México, Miguel García Sánchez. Enseguida se entregó el premio al subcampeón nacional, la selección del Estado de México, para después dar paso al momento de gloria para la selección de Aguascalientes. Claudio Ruiz Solana hizo la entrega del hermoso trofeo a los jugadores de Aguascalientes, que los acreditan como campeones nacionales sub-17, y comenzó la celebración. Minutos después, el entrenador del subcampeón nacional, la selección del Estado de México, concedió una entrevista exclusiva para MBM Deportes. Profe, muchas gracias por su tiempo, es un momento complicado por la derrota, sin embargo, el Estado de México se lleva el corazón de los oaxaqueños, por el corazón que mostró. Triste por no conseguir el objetivo que era el campeonato, pero a la vez orgulloso y satisfecho por estos chavos, la verdad nos sentimos bendecidos de tener este equipo, son unos guerreros, somos una familia. Sí, la verdad que todo el proceso fue muy largo, muy complicado, pero rindió frutos para llegar a la final. Empezamos hace tres meses la preparación exclusiva para este torneo, y pues gracias a Dios se dieron las cosas para llegar a esta final, lamentablemente la perdimos, pero orgullosos de llegar a esta final. Profe, te agradezco mucho a quien le dedican este excelente torneo que han tenido. Bueno, en lo personal, yo se lo dedico a mis hijos, a mi esposa, a mi familia, a Dios que nos ha apoyado en todo esto, mi familia es lo máximo y gracias a ellos que me ha dado la oportunidad de vivir estas experiencias, y como equipo se lo dedicamos a todas las familias de los jugadores que nos han apoyado desde que iniciamos a entrenar, y la muestra fue de que algunas familias vinieron exclusivamente a esta final, y pues agradecidos con todos los jugadores. Por su parte, el entrenador de Aguascalientes, ganadora del torneo, nos dio sus impresiones del evento. Gracias profesor por estos minutos, cuéntanos profesor, campeones. Sí, felices, cosechar el esfuerzo de los muchachos que hemos trabajado desde el principio de año, y aquí están los resultados, vinieron muy comprometidos y dedicados, no han querido salir, quieren descansar y recuperarse, y aquí están los logros de ese esfuerzo. Un torneo muy difícil porque se enfrentaron a equipos muy duros, basta con ver el ejemplo de la semifinal, echaron a Pumas, un equipo muy trabajado de ya muchos años, sin embargo, Aguascalientes, e incluso con un muy buen fútbol, profe. Sí, desde la fase de grupos nos tocaron rivales difíciles como Baja California, las dos Baja Californias, en cuartos Jalisco, también unos 0, un partido muy difícil, Pumas, y esta final no fue la excepción, pero nos supimos sobreponer a todo y lograr el campeonato. Ahora, profe, ¿qué platicó usted con los jóvenes antes de saltar a la cancha de aquí del Benito Juárez? Cada partido teníamos los objetivos bien claros, primero calificar y que veníamos por el campeonato. El primer tiempo les costó, ahorita en la final, yo creo que es el que jugaron un poquito más mal de todas las, pero se entiende, los nervios, la ansiedad, pero supieron recuperarse y el segundo tiempo nos alcanzó para remontar el marcador. Ahora, profe, ¿qué sigue para este equipo? Obviamente la celebración y después, ¿qué viene para la selección de Aguascalientes? Seguir trabajando, nos estamos preparando también para otro torneo fuera, y saber, decirle a nuestro Estado que se puede, nunca habíamos ganado un campeonato de torneos federados, entonces llevar este mensaje al Estado de que trabajando se pueden lograr cosas buenas. Bueno, pues una felicitación al equipo de Aguascalientes, que realizó un gran torneo, de verdad que era, parecía que estábamos viendo profesionales ya jugando fútbol, y bueno, como dice el profesor, que solo con trabajo, amor y dedicación, se logran estas cosas, nuevamente felicidades, ¿y a quién le dedican ese triunfo, profe? A todas nuestras familias, a todo el Estado que está al pendiente de nosotros por mensajes, igual ahorita ya hay muchas felicitaciones, y ellos, ellos se lo merecen por su esfuerzo, han sido un grupo muy dedicado, y un reconocimiento especial para el Estado de México, que con muchas limitaciones, con 11 jugadores, sin portero, y llegaron hasta aquí, entonces también mis respetos para el Estado de México. El capitán de Aguascalientes, y encargado de recibir el trofado de campeón, también concedió una entrevista para MBM Deportes. Pues estamos aquí con Luis Ángel, el flamante capitán del equipo campeón del torneo nacional Sub-17 Scotiabank, de la selección de Aguascalientes. Luis Ángel, campeón es un sueño y un objetivo cumplido. Sí, bueno, desde que llegamos aquí ya sabíamos, y estábamos mentalizados que queríamos el título, y bueno, gracias a Dios y al esfuerzo de cada uno de los jugadores se cumplió, y bueno, aquí muy felices de poder vivir este sueño, como usted lo dijo, que es muy maravilloso para cada jugador, y pues bueno, se nos cumplió. Más orgullo todavía, la primera vez que Aguascalientes gana un torneo a nivel federación. Sí, es la primera vez que le toca a Aguascalientes, y bueno, fue una fortuna que nos haya tocado a mi generación, y que yo haya colaborado para ese título, me siento muy feliz, y pues bueno, sin la conjunción de todo el equipo no se hubiera hecho este título. Ahora, tú como capitán, cuando cae el 1 por 0, ¿qué les dijiste a tus compañeros? ¿Cómo los alentaste? ¿Cómo les levantaste el ánimo? En el medio tiempo los vi muy decaídos, se partió un poco el grupo, ahí fue cuando los junté, y ahí fue cuando, pues ahora sí que salió el capitán que llevamos dentro, y ahí los animé, les dije que todavía se podía, que nos quedaba un medio tiempo por delante, y pues bueno, o sea, salimos con todo, y ahí están los resultados, y metimos tres goles. Mucho esfuerzo, mucha dedicación para lograr este título de campeones nacionales, pero ha valido la pena, Luis Ángel. Sí, 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 este torneo no venimos preparándolo nomás ahorita, sino que casi llevamos un año de estar trabajando día a día, duro, nunca faltábamos, y por eso hicimos un gran grupo, y pues bueno, aquí se ven los resultados, y un gran equipo, de hecho fuimos los mejores de principio a fin, y pues bueno, muy felices. ¿A quién le dedicas este campeonato, este torneo? ¿Y esta actuación? Este, a todas las familias, a todo mi estado, este, que siempre estuvieron apoyándonos, y pues bueno, aquí les dimos un poco de lo que ellos nos dieron. ¿Quieres mandar un saludo? Pues a todas nuestras familias, a mi novia en especial, y... ¿Y qué creen? ¿Qué? Ya se acabó el programa. Ya se terminó, público querido, muchísimas gracias por toda su atención y por su preferencia, muchísimas gracias a todo el equipo, VM, VM, Televisión, MVM, Deportes, presente, gracias Pablo. Claro que sí, gracias a ustedes, y bueno, yo me voy a llevar el trofeo, y al rato nos vemos. Tú también, sale, muchísimas gracias Pablo, gracias Nayeli, y recuerden que el deporte es lo máximo. Hasta pronto. Adiós, público. ¡Gracias!